Sí, una propuesta que sigue siendo insuficiente, que está muy lejos de la realidad de lo que nosotros venimos planteando, muy lejos de la contrapropuesta que hemos realizado, una contrapropuesta que fue debatida en el seno del plenario de secretarios generales del sindicato, donde hubo mucho debate, una construcción homogénea, donde nos pusimos de acuerdo todos los secretarios generales para construir esa propuesta más el Consejo Directivo Provincial, y esa propuesta fue la que se llevó a la mesa. En lo que presenta el gobierno con respecto a la propuesta, que nosotros venimos trabajando y lo que venimos peticionando como trabajadores, está muy lejos, es muy lejana, realmente estamos muy lejos de lo que nosotros veníamos planteando más o menos, mínimamente como ideal. La propuesta del gobierno ayer fue de aumentar un punto de 15% a 16%, elevar el mínimo de 7.500 a 7.800, modificar dos códigos de los compañeros enfermeros y el 10% en julio. La contrapropuesta específicamente de ATE, ¿qué contiene? La contrapropuesta es muy simple, más o menos los puntos que nosotros veníamos trabajando, es un 30% para el mes de marzo, 20% para el mes de junio, reapertura en el mes de julio, ante la situación que no sabemos qué es lo que va a pasar y que sigue la escalonada inflacionaria, el aumento del precio, es un descontrol en todos lados, y a su vez elevar al mínimo a 10.500 pesos. Esa es la propuesta que nosotros llevamos, que los que construimos del plenario secretario general. El otro sindicato hizo una propuesta menor aún a nosotros, pero también hubo una contrapropuesta, que si vos ves las dos propuestas que hemos hecho los sindicatos, desde el gobierno todavía está muy lejos. Entonces quiere decir que los trabajadores en su conjunto nos estamos poniendo de acuerdo en que la propuesta del Ejecutivo Provincial es muy lejos de la realidad que estamos atravesando los trabajadores. Gracias por ver el video.